Bueno, ya estamos de vuelta en el estudio de CNN Chile, junto al ex senador Miguel Otero. Señor Otero, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, señor. Buenas noches, Mónica. Aclaremos sus palabras. Cuando usted hablaba de... daba números, ¿no es cierto?, y decía hay hijos de padres de familias, comillas, normales, que pueden llegar a 200, 220, otros a 160, otros a 100. Ese número, ¿a qué se refiere? ¿Qué es ese número? Ese número pudo haber sido cualquiera. Yo lo que estaba demostrando es las diferencias que se producen en cuanto a las oportunidades. Nunca me he referido a otra cosa más que a diferencias de oportunidades. Ahora, ya que usted me lo dice, una palabra malemteada. Cuando hablo de familias normales, yo me estoy refiriendo a parejas que congenian, a parejas que dan hogar. Porque muchas veces usted puede tener un matrimonio que pelean todo el día en Chello y es terrible para los hijos. ¿Esa palabra normal, usted la retira o considera que fue un error decirle? Sí, la retiro absolutamente porque no era lo que yo quise decir. Yo me estaba refiriendo a una familia y yo le damos por familia a la gente que está conviviendo como familia. Usted tiene gente que se separa y que me parece legítimo que lo puedan hacer. Hay veces que la separación es mucho más necesaria que estar peleando todos los días internamente dentro de la casa. O sea, pero hay un hecho claro. No es lo mismo las posibilidades que tiene un hijo de una pareja bien avenida que del hijo que de repente se le separan los padres. Y yo lo he visto en la universidad con mi alumno. De repente un alumno que era excelente, magnífico, de repente falla radicalmente. Y uno le pregunta ¿qué te pasó? Es que se están separando mis padres. Y lo último es que cuando hablo de los hijos de madres solteras es un problema social muy preocupante. Porque se le está dando a la madre una responsabilidad extraordinariamente grande. Y yo creo que lo que hay que hacer es precisamente ayudar a esa madre y ayudar a ese niño. Antes de profundizar ese tema, aclaremos otras cosas de sus palabras. Usted, después de dar esa cifra, citaba un estudio que no mencionó cuál era y dijo que estaba probado científicamente. Quiero saber, ¿qué estudio se refiere y qué es lo que está probado científicamente? Le voy a explicar. Primero que nada, yo he escuchado muchas conferencias de Hans Seben. Hablé con él hoy día para preguntarle. Hans Seben daba esto y decía que esto era una cosa que se estaba estudiando incluso entre Naciones Unidas. Porque el tema es la oportunidad que deben tener todos los niños porque todos son iguales. No hay diferencia entre los niños. Y unos tienen más oportunidades y otros tienen menos oportunidades dependiendo del ambiente en el que se están desarrollando. Usted tiene, por ejemplo, una cosa muy importante. No puedo citar nombres porque no lo sé, pero me han dicho algunos periodistas que uno de los principales alumnos de la prueba de aptitud tenía dos madres. Bueno, es para felicitarlo, levantarle una estatua. Ese niño superó una serie de cosas. Pero, perdón, ¿me podría aclarar cuál es el estudio que prueba que los niños de hogares bien avenidos tienen mayores oportunidades? No, lo que dicen es una cosa muy simple. Es que puede que me haya equivocado en el uso de la palabra. Lo que estoy diciendo es que yo he escuchado en tres o cuatro conferencias que dicen y se preocupan fundamentalmente de esta diferencia de oportunidades. Lo que estamos hablando es de diferencia de oportunidades, no de diferencia física, ni psíquica, ni nada. Pero no le consta que esté probado científicamente. No, no. Perfecto. Retire el momento, entonces. No, ok. Tampoco, estos números que da son números aleatorios. Podría haber dicho cualquier número. Yo lo he dicho, pude haber usado cualquier número. Era para mostrar la diferencia que existe entre las oportunidades de uno y otro. Ok. Cuando usted habla de familia, porque también otra de sus frases es la familia la constituyen un marido, una mujer y los hijos. Una familia que no cumpla esas características de tener un marido, una mujer e hijos. ¿Para usted no es familia? Mire, yo le vuelvo a repetir que lo más importante dentro de una familia es la unidad que exista entre los que conforman la familia. Si usted me pregunta a mí personalmente y yo no tengo por qué negarlo, para mí el matrimonio es entre hombre y una mujer. Está saliendo una ley con la que yo no me habría opuesto. Es una ley que regula a las parejas. Si una pareja quiere vivir juntas, es absolutamente respetable. Yo no tengo por qué criticarla. Una madre separada que vive junto a su hijo o sus hijos, ¿es una familia? Yo creo que sí. Yo creo que es una familia en el sentido de que esa persona está buscando lo mejor para sus hijos. Y ese es el problema. El problema no lo tiene ella o lo tiene el marido que se queda con... Solamente para aclarar, entonces, cuando usted dice la familia la constituyen un marido, una mujer y los hijos, ¿no está excluyendo que haya otras formas de familia? No estoy excluyendo que haya otras formas de familia, de ninguna manera. Ahora, ¿nos podría explicar qué hace que influya en las oportunidades, según usted, o en el desarrollo intelectual? No he hablado nunca del desarrollo intelectual. Ok. ¿Qué hace, según usted, que influya en la cantidad o en el tipo de oportunidades una pareja o una madre soltera? Mire, la diferencia es muy grande, muy simple. Primero que nada, cuando usted tiene una unidad familiar, y ya me expliqué lo que era, esa persona se siente apoyada, se siente querida, se siente comprendida. Cuando esa persona deja de tener eso porque se separa del padre y la madre, y le vuelvo a repetir, lo he visto por experiencia personal con alumnos míos que me han contado, ese impacto para ellos es muy fuerte, y ese impacto repercute en lo que ellos están pensando y haciendo. Ahora, cuando es la madre soltera, esa madre está haciendo todos los papeles habidos y por haber. Tiene que educar, tiene que mantener, tiene que trabajar y hacer una serie de cosas. Y a lo que me he referido es que precisamente el hijo de esa mujer tiene que superar muchas barreras. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas circunstancias que tienen los otros. ¿Pero por qué usted dice, cuando una persona se siente apoyada, querida, comprendida, como explicación de esto, un hijo de una madre soltera o de una madre separada no puede sentirse perfectamente apoyado, querido y comprendido? Sí, puede ser perfecta. ¿Por qué relaciona el tema de la comprensión o el cariño con la proposición? Yo estoy hablando de que ese niño de madre soltera tiene madre, pero no tiene padre. ¿Por qué no va a poder tener padre? Bueno, tiene padre. ¿Puede estar presente perfectamente? Es decir, ya si es madre soltera y está viviendo con su pareja, formó una familia. Yo me estoy refiriendo a esa mujer sola. Y hemos visto cuántas chiquillas jóvenes quedan embarazadas. ¿Y quiénes la embarazaron? Buenas noches los pastores y no se sabe nunca más. El padre puede no vivir con la madre, pero estar presente de dos maneras. Es decir, pero si yo lo que... Vuelvo a repetirle una cosa. Yo estaba hablando con la juventud de mi partido. ¿Qué les decía la juventud de mi partido? Por favor, hay que ser responsables. Cuando ustedes van a traer un hijo al mundo, tienen que asumir la responsabilidad. No es llegar y traer un hijo al mundo y lavarse las manos. Hay que seguir preocupado del joven o del niño para así. No entendemos cuál era su intención al explicar la que usted nos dice, pero sigue siendo la pregunta. ¿No puede una mujer sola comprender y apoyar de igual manera que un matrimonio, un hijo de una madre soltera, sin un padre presente, no puede sentirse igual de comprendido, querido y apoyado que el que tiene un padre y una madre en la misma casa, en el mismo techo? Pero perdón, aclaremos las cosas. ¿Por qué es lo que usted ha dicho? Yo se lo voy a aclarar. Primero que nada, ¿no es cierto? Yo creo que las madres, y les levanta una estatua a las madres que están separadas o están solteras cuidando a sus hijos. El amor de madre es inimitable. Nadie puede darle a un niño el amor que da una madre. Esa madre tiene que hacer una serie de papeles cuando está sola. Tiene que hacer el papel de madre, tiene que hacer el papel de proveedora, tiene que hacer el papel de educadora, y más encima, tiene que suplir la ausencia del padre. Entonces, eso, obviamente, es para levantarle en estatua a la mujer. Yo no estoy denigrando a la mujer de ninguna manera. O sea, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que en esas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Preocuparnos para que esa persona tenga toda la asistencia y la ayuda posible para que ese hijo tenga todas las posibilidades de poder progresar en la vida. Y esto es una cosa que yo insistía en los jóvenes de renovación. Señores, la responsabilidad. No se pueden traer esos al mundo y después lavarse las manos y decir que otro se preocupe. No, yo no estoy diciendo de ninguna manera que tiene que ser el marido, porque muchas veces no es el marido. Muchas veces han tenido una pareja y esa pareja toma a ese niño como si fuera propio y lo educaba como propio. Piense que cuando yo era senador, cuando discutimos nosotros el tema de los hijos matrimoniales y no matrimoniales y la impugnación de la paternidad o la maternidad, yo sostuve hasta el final y logré implantarlo que quien es el verdadero padre o la verdadera madre es quien ha recibido y ha educado a ese niño, no aquel que hizo la inseminación. Y hoy día no puede un padre, o que sea un padre biológico, ir a impugnar la paternidad de quien tomó a ese niño desde que nació, lo inscribió como propio y lo cuidó como propio. Usted ha hecho que hay algunas palabras que retiraría o que no usó de la manera más correcta, he hecho algunas aclaraciones. ¿Le pediría disculpas a las personas que se sintieron ofendidas o afectadas? Pero absolutamente. Mire, yo creo una cosa muy simple. Uno puede cometer errores. Y es normal y lógico reconocer los errores. Sobre todo si esos errores han causado algún daño a alguna persona. Yo lo lamento profundamente porque nunca jamás ha sido mi intención hacer estas discriminaciones. Pero por ningún motivo. Señor, pero una cosa antes de que cambiemos de tema. Si usted tiene frente a usted a dos niños de cinco años, uno que es hijo de una madre soltera y otro que vive en una casa con un padre y una madre, y usted piensa, ¿quién va a tener más éxito en la vida? ¿Quién va a tener más oportunidades? ¿Usted apostaría por el que tiene al padre y a la madre? No necesariamente. Porque le vuelvo a repetir lo que le dije antes. Es posible que ese padre o esa madre no le den el cuidado. Bien avenidos, como usted dice. Pero eso, bien avenidos. Porque yo conozco muchos casos que no se separan por el que dirán. Pero sin embargo en la casa es un infierno. En cambio conozco otros casos en que evidentemente se dieron claros que no podían seguir viviendo juntos. Y por lo tanto se separan. Yo no estoy haciendo diferencias por una razón muy simple. Primero, porque creo que nadie puede juzgar a nadie. Segundo, porque creo que todos tenemos iguales derechos y iguales oportunidades. Tercero, porque a la gente que está más desvalida es la gente que tenemos que ayudar más. Y eso es reconocerlo. Yo quiero ayudar fundamentalmente a ese hijo de madre soltera porque esa madre está haciendo un sacrificio extraordinario. Para darle todos los apoyos que sean necesarios para que ese hijo no sienta esa orfandad. Al contrario. Señor, pero para aclarar completamente su dicho, usted habla siempre de oportunidades. Pero en sus palabras dice el hijo de una familia de padre y madre normal, ya la palabra normal ya ha dicho que fue un error utilizarla, puede llegar a 200. El otro puede llegar a 150 y el otro puede llegar a 100. Entonces usted está hablando más que de oportunidades de hasta dónde van a llegar esos niños. No, estoy hablando, me referí a oportunidades. Y me sigo refiriéndome a oportunidades. Y le voy a poner un ejemplo. Dígame usted si es efectivo o no efectivo. Que por ejemplo el niño que está en Santiago, que va al Instituto Nacional, tiene las mismas oportunidades que el niño que está en un lugar del país alejado, porque los colegios y los profesores son distintos, no tienen las mismas oportunidades. No las tienen. Reconozcámoslo. Hay diferencias. Yo no estoy diciendo que sean mejores los de Santiago ni peores los de ese pueblo. Creo que tienen todos los mismos derechos y son exactamente iguales. ¿Dónde tenemos que preocuparnos? Es que a esa gente le demos igualdad de oportunidades. Ese es el problema. Señor Otero, otra de sus palabras para también aclararlas. Dice, refiriéndose a los hijos de madres solteras o de padres separados, dice a ese joven, a esa criatura, no lo estamos formando como debe ser. Le estamos dando un concepto equivocado de lo que debe ser la sociedad y lo que debe ser él. Esa es una realidad. ¿Qué se le está enseñando mal al hijo de una madre soltera? No, yo no estoy diciendo que estén enseñando mal a una madre soltera. No lo estamos formando como debe ser. Estoy hablando, estoy hablando a una juventud para decirle las responsabilidades que tienen. Le estoy diciendo a ustedes, si ustedes van a tener hijos, entiendan lo que es tener un hijo. Hay que tener una madre y hay que tener un padre. Otras personas piensan distinto. Yo respeto lo que piensan. Si usted me pregunta a mí, y ya lo dije, para mí el matrimonio es un hombre y una mujer. Eso no opta a que yo reconozca que pueden haber personas del mismo sexo que sean parejas. Pero ese joven no lo estamos formando como debiera ser. ¿Por qué razón? Porque en mi opinión, y puedo estar muy equivocado, estoy hablando de mis opiniones. Yo creo que es muy importante que un niño tenga padre y madre. No estoy diciendo que tenga padre y madre casados por la iglesia ni por ninguna de esas cosas. Estoy diciendo que tenga un padre y una madre porque son papeles distintos. Y le insisto, un niño puede tener un padre y una madre sin que ese padre y esa madre vivan, por ejemplo, bajo el mismo techo. O sean parejas. Es que ahí es donde usted, es decir, ahí es donde tenemos probablemente, podemos tener una diferencia de opinión, ¿no es cierto? Que es muy respetable. Yo pienso de que el niño, yo no estoy pidiendo que sea el padre casado por la iglesia, casado, no. Yo creo que el niño es bueno que tenga una casa donde está el papá y la mamá. Porque el padre, si bien la madre es súper importante, yo pienso que el padre también es muy importante. Pero si el padre no está viviendo en la casa, entonces ese niño no tiene padre. No, si tiene padre. Yo no he dicho que no tenga padre. Entonces lo tiene el madre padre. No, lo que le estoy diciendo es que en mi preferencia y lo que le estoy hablando a la juventud, por favor, asuman la responsabilidad. ¿Qué le falta a ese niño que no tiene, según usted, el padre en la casa? ¿Quién no recibe si solo tiene a la madre? ¿Qué le falta? Es decir, yo creo que le falta el ejemplo y la educación que le da al padre. Yo no he creído nunca de que un padre pueda hacer una educación solo. Creo que necesita a la madre. Y de la misma manera creo que una madre necesita precisamente a su pareja. ¿Para qué? Para que el hombre que tiene criterios distintos, que la mujer forma de ver la vida distinta, le aporte esas vivencias a ese joven. Pero en concreto, ¿qué le faltaría a ese joven? ¿En qué entrega el hombre, según usted, que no puede entregar la madre? Precisamente lo que puede dar el hombre y que no puede dar la mujer. Así como la mujer puede dar lo que no puede dar el hombre. ¿Qué? O sea, esas son las diferencias. ¿Pero el qué? En concreto. Con el qué se lo digo inmediatamente. La formación que usted le da en cuanto a cómo ve la vida, en cuanto a cómo tiene que afrontar la vida, a las responsabilidades que tiene, a si usted le demuestra que es malo curarse o no le demuestra que es malo curarse. ¿Eso no lo puede hacer una mujer? Es decir, yo creo que la mujer está en otro plano. Yo creo que el hombre... Tan importante como es el de la madre. Yo no estoy quitándole la importancia a ninguno de los dos. Creo que los dos son importantes. ¿Y por qué insisten que ese ejemplo y esa educación, esos consejos, no se pueden dar si es que el padre no vive el mismo techo con la madre? Porque no es lo mismo vivir que venir de visita. No es lo mismo. El niño ve que su padre llega, lo saluda, le hace cariño y se va. No lo tiene todo el tiempo a su lado. No lo ve cómo come, no lo ve cómo trata a su mujer. Hay una serie de cosas que se ven en la convivencia diaria. Pero usted dice que un padre separado no puede educar a su hijo. No, yo no he dicho que no puede educar a su hijo. Hay padres separados que no han educado a su hijo. Y es más, hay padres separados que se han hecho cargo de los hijos porque las mujeres han abandonado a los hijos. Y el padre muchas veces puede tener visitas, puede tener varios días. Pero usted no me puede pedir a mí que yo le diga, mire, el padre solo puede educar al niño. Creo que necesita una madre. Igual creo que... No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que un padre no necesariamente... Si un padre no vive en el mismo techo con la madre y con el hijo, eso no significa que él no pueda aportar en su educación. No, pero se aportan. Ahora, yo prefiero los ocho. Porque, fíjese usted, que precisamente cuando se discutió toda la ley de la legitimidad, acuérdese que había hijos ilegítimos, hijos naturales, etc. Yo era presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Y ahí yo discutí y peleé mucho porque había que borrar esas diferencias absolutamente. Porque los hijos son hijos. La única diferencia, perdón, es hijos matrimoniales e hijos no matrimoniales. Dimos en la ley los mismos derechos al hijo matrimonial y al hijo no matrimonial. Tienen exactamente los mismos derechos. Sí, pero me provocó curiosidad una cosa que usted dijo. Dijo que el hombre entrega ciertas cosas que la mujer no entrega. Por suerte. Y citó como ejemplo el hecho que el hombre puede darle pautas al niño, por ejemplo, de por qué es malo curarse o no. Y que eso no lo puede hacer la mujer. ¿Qué otra cosa más el hombre entrega, en concreto como eso, que la mujer no puede y por qué no puede la mujer darle la pauta a un niño? Porque afortunadamente los hombres y las mujeres somos distintos. Esa es una gran verdad. Segundo, porque a veces pensamos distinto. ¿Una mujer va a pensar que es bueno curarse? La manera es bueno pensar distinto. Porque cuando uno tiene pensamientos distintos, bueno, obviamente hace un intercambio de ideas. Y los niños tienen las visiones distintas. Usted no me va a decir que de repente las mujeres no tienen una visión distinta que la del hombre. La tienen. Por suerte somos distintos. Pero esa distinción es lo que hace la unidad. Eso es lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo otra cosa. No estoy diciendo que el hombre no pueda, que está fuera de la casa, no pueda ser un buen padre. Puede ser un excelente padre a lo mejor. Pero no es todo lo que tiene el niño. Yo personalmente, y puedo estar equivocado, por favor, si estoy equivocado lo lamento mucho, pero yo estoy diciendo lo que yo pienso. Señor Otero, hay otra frase suya que no ha salido mucho, pero revisando el video la vimos también. Dice usted lo siguiente. La derecha económica profita de los gobiernos socialistas porque es mucho más fácil comprarse a los funcionarios. Mire, no es así. ¿Es textual la frase? No, yo no lo voy a decir. Lo que yo estoy diciendo, y no lo he dicho ahora, lo he dicho siempre, es que no hay nunca que confundir la derecha económica con la derecha política. ¿Por qué razón? Porque la derecha política tiene una visión de país global, conjunta. La derecha económica mira sus intereses particulares y propios. ¿No es más fácil comprarse a los funcionarios en un gobierno socialista? No, lo que es más fácil es ejercer una influencia. Porque obviamente cuando usted hace apoyos económicos, usted, esa persona que está apoyando económicamente, tiene una deuda de gratitud con usted. Yo lo he visto en muchas oportunidades. Señor, a un candidato le financian toda la campaña. Sale elegido parlamentario. ¿Ese parlamentario va a poder votar en contra de los intereses de quien le financió la campaña? Está hablando precisamente de gobiernos socialistas, ¿no? En general de un tema de la política. Bueno, estoy hablando en general de un tema de la política. La derecha económica profita de los gobiernos socialistas. Sí, sí. Es que la derecha económica tiene una... Mire, hoy día hagamos una pregunta. ¿A quién apoyó económicamente la derecha económica? A la señora Machelet. ¿Y por qué la apoyó? Porque obviamente sabe que es donde va a poder tener influencia, donde va a poder llegar a plantear y plantear sus problemas. ¿Va a poder comprar funcionarios? No, no, no. Es lo que usted dijo. La derecha económica profita de los gobiernos socialistas porque es mucho más fácil comprarse a los funcionarios. No se va a repetir. No debería haber hecho, debería decir, comprarse. Debería haber dicho influir, que es distinto. Le vuelvo a repetir... Está acercando en todo caso influir de comprarse. No, ahí le vuelvo a repetir a usted que cuando uno está improvisando, ojalá uno en ese momento pudiera ver lo que dijo y rectificarlo. ¿Retira lo dicho? Cuando usted está improvisando, pero evidente, obviamente, yo no quiero ofender a nadie. Pero usted está formando a jóvenes militantes de renovación nacionales. Estoy formando a jóvenes en el sentido que entiendan... Y acá ha retirado como la mitad de las palabras que dijo. Pero que entiendan una cosa muy simple y muy clara. Una cosa en la parte política y otra cosa en la parte económica. El empresario muy justamente ve el rédito que va a obtener, el desarrollo de su empresa, etc. En la política no estamos mirando a la empresa. Estamos mirando al país en su totalidad. Y ahí hay una diferencia fundamental. Uno mira su interés propio y el otro mira el interés general. Eso es lo que traté de decirles. Miguel Otero, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en CERN. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero haberlos sacado de curiosidad. ¿Me permiten una última palabra? Por favor. Yo creo que lo que nos falta a nosotros en Chile, y muy sinceramente lo digo, es que aprendamos a respetar que tenemos opiniones distintas sin que eso nos descalifique. Uno puede pensar blanco, el otro puede pensar negro. Lo importante es que intercambiemos las ideas porque la discusión sale a la luz. No creo en esas personas que dicen, usted piensa así, entonces usted es un tal por cual. No. Al contrario. Creo que lo que nos falta fundamentalmente a nosotros los chilenos es entender que la gente puede opinar distinto. Y eso no significa que sean ni mejores ni peores. Gracias, señor. Muchas gracias. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso.